No, no, porque el proyecto de emergencia comercial es un proyecto más extenso y más amplio que requiere de más tiempo de trabajo. Esto es, lo que estamos solicitando es un paso previo que es darle el aire que necesita el comerciante, inclusive para el contribuyente en general, porque nosotros acá estamos previendo de que sea la suspensión de todo tipo de intereses, multas y punitorios. Un alivio fiscal. Sí, para todos los contribuyentes. ¿Por qué? Entendemos que esto en principio si se solicitaba solo para ingresos brutos y habilitación comercial, que es lo que más directamente impacta, estamos dejando afuera al prestador turístico que tiene Cabañas y que a través del impuesto inmobiliario lo podría también estar pagando a esas multas, o en el caso, por ejemplo, de un taxista que también con una patente también le afecta. Entonces entendemos que tenía que ser sobre todos los impuestos. Ahora, ¿la emergencia modifica el código tributario, el mismo presentado, para esta gestión de gobierno? Bueno, es que yo creo que sí, porque no hay otra opción, porque primero que hay hasta puntos contradictorios. La tributaria está muy mal, yo no sé cómo se aprobó, la verdad es que no soy un profesional de la parte contable, pero cuando tuvimos la reunión con el Consejo de Ciencias Económicas, eran demasiados los puntos. De hecho, por eso es que se extiende el tiempo para sacar la emergencia comercial, porque hay demasiados puntos para trabajar en cuanto a la tributaria. La discusión pasa ahora por lo planteado por parte de la Cámara, que dice, bueno, 12 meses para ver qué es lo que sucede y trabajar sobre la emergencia. ¿Cuánto tiempo entienden ustedes que tiene que pasar para que traten justamente la emergencia y se genere el efecto que ustedes están esperando? Sí, eso es lo que justo te decía, no lo quise decir yo el tiempo que estábamos pidiendo. Nosotros estábamos pidiendo 12 meses porque consideramos que en 12 meses, si surgiera alguna cuestión, porque conocemos los tiempos del Consejo y si en diciembre esto no se resolvía y pasaba enero, febrero, que ellos tienen receso y arrancábamos marzo, entre que se activaba, de vuelta íbamos a estar en la misma situación a esta altura del año, el año que viene. Entonces, es preferible que sea por 12 meses y de esa manera, si sale alguna propuesta superadora desde el Consejo, el Ejecutivo, donde sea, listo, no hay problema. Se trabaja por los meses que se excedieron de derogar eso, pero no al revés, no que tengamos que salir en marzo corriendo a sacar algún tipo de ordenanza que nos permita de vuelta salir a solicitar este tipo de beneficios. Volviendo a los números y a la actualidad, dijiste, registran ustedes los números de la CAME bajo las ventas en el Día del Padre y también el movimiento turístico. Sí, sí, por eso es que cada vez más creemos que es muy importante este tipo de acciones desde el Consejo, desde el municipio, porque cada vez son más los negocios que van evaluando cerrar o que cierran o que se van vendiendo porque no pueden sostener la situación. ¿Cómo fue para ustedes este fin de semana, Claudio? Y muy tranquilo, la verdad es que teníamos otra expectativa, ahora se vienen una serie de feriados más y vamos a ir viendo, pero no hubo un movimiento que vos digas ni siquiera para decir fue un buen mes, o sea, va a ser un mes más como hasta ahora la proyección es que viene igual que mayo.